Toyota sabe que el éxito nace de la imaginación, por eso en 2006 dio vida a El Carro de Tus Sueños. El Carro de Tus Sueños es una iniciativa de Toyota Motor Corporation que busca acercarnos a los niños y a la idea que tienen del futuro. En Toyota estamos convencidos de que los niños son el futuro de nuestros vehículos y el de todos los caminos que recorremos. Una iniciativa que busca acercarnos a los conductores del mañana. Este concurso ha llegado a niños de más de 40 países. En Colombia este proyecto se hizo realidad en el 2010 y los resultados fueron totalmente increíbles. Este concurso además tiene un trasfondo social, ya que con el aporte de todos los participantes se hace posible nuestra contribución a fundaciones sin ánimo de lucro, comprometidas en la educación de los niños de nuestro país. El Carro de Tus Sueños, un super aplauso para ti. ¡Oh! ¡Gracias! La primera categoría, niños entre 5 y 9 años, la segunda categoría, niños entre 10 y 12 años y la tercera categoría, niños entre 13 y 15 años, los cuales se hicieron acreedores de un iPod Touch. Dentro de cada categoría se eligió un ganador en el concurso nacional que se hizo acreedor de un viaje a San Andrés para todas sus familias durante 4 días y 3 noches. Un viaje a San Andrés para 4 personas, para que vayas... ¡Y a San Andrés para 4 personas! Los tres primeros lugares de cada categoría, Alice Gavilán, Andresa Ponte y Johan Penagos, se llevaron un viaje a San Andrés con sus familias. Igualmente, cada niño contribuyó con su participación para donar 25 millones de pesos a la Fundación Menorá. El carro de tus sueños te invita a que vivas con Toyota el futuro que los niños imaginan. ¡Suscríbete al canal!